Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal, tercer día consecutivo en el que voy a hablar de Tesla. Sí, y tiene una razón muy simple, el tema del volumen de ventas durante el año 2020. Y también tiene otro factor importante, y es que estamos a día 3 de enero, todavía el resto de marcas prácticamente no han despertado, no hay novedades del resto de marcas, pero de Tesla hay cosas bastante interesantes. Por cierto, curioso que los últimos días me han llamado fan de Tesla en este canal, en los comentarios, lo cual es curioso porque hasta hace nada me decían que odiaba a los Tesla. Así que, bueno, vamos a ver exactamente cómo se desarrolla las próximas semanas, porque me parece bastante, bastante curioso e interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este vídeo. Lo primero, cifras de ventas de Tesla durante el año 2020. Como sabéis, Tesla tenía un objetivo claro de ventas marcado por el propio Elon Musk en un vídeo que ya os colgué hace un par de días, que fue grabado hace... Bastantes, bastantes años, y en el cual el propio Elon Musk hacía una predicción para el año 2020, 2020, donde auguraba, o prácticamente aseguraba, que llegaría a las 500.000 unidades entregadas durante el año 2020. Pero claro, posiblemente nadie esperase que el año 2020 fuera un año tan raro. La primera pregunta que quiero responder, ¿Tesla ha llegado a esas 500.000 unidades entregadas? No. Y para responder a eso, me voy a ir al iPad, que vais a ver en pantalla, en mí me vais a ver una ventanita, para que os cuente exactamente cómo ha sido el report que ha publicado Tesla el sábado, día 2 de enero. Recordad también que ya os dije que si Tesla publicaba, o el propio Elon Musk publicaba, según mi parecer, según mi impresión y según mi opinión, las cifras antes del lunes por la mañana, hora Nueva York, era porque tenía dudas de cómo iba a caer al mercado, y que si las iba a presentar antes, es porque no iban a ser tan excepcionales, como muchos analistas comentaban. Así que vamos a comentar exactamente esas cifras, ver por qué Tesla ha dado estos números de ventas, y estos números de vehículos fabricados, cuál es la tendencia, que al fin y al cabo es prácticamente lo más importante, y el futuro de Tesla durante el año 2021. También os voy a comentar exactamente cuál es para mí el techo ahora mismo de las acciones de Tesla para los próximos meses, y cómo muy posiblemente el lunes sufra un pequeño correctivo. Así que vamos con la tableta y os enseño exactamente lo que os quiero enseñar. Pongo la tableta A, grabar pantalla, y os enseño exactamente. En el primer enlace de la caja de descripción tenéis el enlace a ir.tesla.com, es Investor Relationship, es el departamento de relaciones con inversores de Tesla. Sabéis que Tesla se cargó el departamento de comunicación y prensa hace ya unos meses, y por lo tanto todo pasa o por Elon Musk y su cuenta de Twitter, o por la página web de Tesla, o la página web de inversores de Tesla, nada más. Lo que nos presentaron el día de ayer, que ya estáis viendo en pantalla, es exactamente este reporte. Y este reporte, que es tan PDF y tenéis accesible en la página web, para que lo veáis, es el resumen rápido, falta porque publiquen más detalles sobre lo que han gastado en el cuarto trimestre, el beneficio medio, todos esos detalles vendrán en los próximos días, todavía no lo han publicado porque también lo tienen que publicar en el SEC, que es el organismo regulador de la bolsa en Estados Unidos, y todas las empresas cotizadas deben de presentárselo a ellos. Cosas que vemos interesantes. Bueno, lo primero, ¿Tesla ha llegado a los 500.000 unidades vendidas y entregadas? No. ¿Se ha quedado muy lejos? Tampoco. Pero esta cifra de 499.550 vehículos entregados, quedándose a 450 desde el objetivo simbólico, pero que la propia marca, el propio nomás se había dicho, de 500.000 unidades, puede servir tanto como palanca para que los detractores de los más le digan, oye, es que no has llegado a los 500.000 y por lo tanto te voy a dar un palo en bolsa, porque no has cumplido tu palabra y tu objetivo, tanto como los que son más seguidores y más fanáticos de la acción, o inversores de la acción a largo plazo, que dicen, bueno, no ha cumplido, pero se ha quedado muy cerca. Vamos con los atenuantes, porque de estos 450, de estos 499.000 coches, hay una cosa interesante, vehículos entregados, vehículos entregados que incluso han sido entregados a la una de la mañana para que consiguieran y entrar dentro del año 2020. O sea, Tesla suele hacer este tipo de locuras, y si el cliente solo puede, después de salir de una guardia en el hospital, por decir algo, y es a la una de la mañana, hay empleados de Tesla y altos ejecutivos de Tesla que hacen las entregas, aunque sea a la una de la mañana en todo el mundo. Es algo, sobre todo en Estados Unidos, súper curioso y peculiar, y ha habido entregas a la una de la mañana de Tesla Model 3. Lo curioso es que en este año 2020, lo que ha conseguido Tesla es 509.737 coches producidos a nivel global. O sea, que sí que ha superado los 500.000 coches fabricados, que era un poco el objetivo, pero ha habido 450 coches que, por lo que sea, no ha sido capaz de entregarlos. Por lo tanto, tiene un stock ahora mismo, pues de aproximadamente unos 10.000 coches que en las próximas semanas, muy posiblemente, o venderá o empezará a entregar, lo cual también le puede servir como empuje para el primer trimestre de 2021. Pero este empuje también, a finales de 2020, tiene que ver con temas, sobre todo en Estados Unidos, de deducciones fiscales, de desgrabaciones, de, pues si he ganado tanto durante el año y Hacienda me va a dar el palo en tasas, pues prefiero comprarme un coche, deducírmelo, incluirlo como rendimientos del trabajo, etcétera, etcétera. La legislación en Estados Unidos es distinta a la española o a la europea en definitiva, y por lo tanto, bueno, te permite hacer muchas más cosas. Pero digo, han fabricado 509.000 coches, lo cual está bastante, bastante bien. Pero se lo han entregado 499.000. De estos, en el año 2020, curiosamente, del Tesla Model S y X, modelos que, como sabéis, están ahora en rediseño y restyling en la cadena de producción de Fremont, han conseguido fabricar 54.805 con 57.000 entregas. ¿Qué significa? Durante el año 2020 tenían stock atrasado de 2019 y han conseguido entregar un total de 57.000 coches. Ahora veremos la proyección del último trimestre con respecto a los trimestres anteriores de 2020 para ver exactamente cómo un dato importante es que el Tesla Model S y el Tesla Model X, las ventas, se han incrementado. Sin embargo, el modelo estrella sigue siendo Model 3 y Model Y, que se han fabricado el gran grosso, es decir, sobre el 80% de los vehículos de Tesla son Model 3 y Model Y, los modelos más económicos, se han fabricado 454.000 coches y se han entregado 442.511 vehículos, lo cual no está nada, nada mal. Si vamos a, a ver, si vamos a analizar exactamente el tercer trimestre, y ahora pasaremos a otra diapositiva para que lo veáis correctamente, se han entregado de Model S y Model X 18.000, quedaros con esta cifra, ¿vale? y de Model 3 y Model Y 16.700. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva para que veáis exactamente. Tercer trimestre, que me parece muy importante. Para que veáis exactamente cómo ha quedado. Tercer trimestre, se entregaron 139.300 coches con 15.200 Model S y Model X, cuando en el cuarto trimestre han sido ya 18.000, lo cual demuestra que el modelo, que en principio parecía marcado como para ir en descenso, no ha sido tan en descenso y se han incrementado las ventas del Model S y Model X, a pesar de que venía un rediseño. Por lo tanto, último trimestre, un fuerte empuje de Tesla Model S y Model X. Y un incremento, como era lógico, de Model 3 y Model Y. Ahora bien, si tenemos que analizar todas las cifras de lo que ha acontecido a Tesla y la proyección de todo el año, vemos que trimestre 1, 102.000 unidades producidas y 88.000 fabricadas. Recuerdo que en este momento todavía no teníamos la pandemia. Modelo número 2, teníamos 90.000, segundo trimestre, que ya empezábamos con la pandemia, pero que en países como los Estados Unidos todavía no se notaba, 90.000 vehículos entregados. Trimestre número 3, 139.000 vehículos entregados. Se han incrementado bastante el volumen de entregas y el último trimestre, 180.000 vehículos entregados. Lo cual hace que, sin duda, la tendencia, a pesar de ser un año COVID, de ser un año muy complicado, es que Tesla ha podido incrementar su ventas de vehículos en un año tan complicado 2020, cuando el resto de competidores han estado bajando en ventas y recortando sus previsiones. En este caso, se podría decir, oye, pues Tesla ha llegado a su objetivo, ¿no? Bueno, pues en cierta medida, aunque no haya llegado exactamente a los 500.000 coches vendidos o entregados, mejor dicho, se ha quedado muy cerca y muchos analistas están analizando de forma positiva esta noticia. Ahora bien, ¿qué puede suceder con la acción de Tesla lunes? Pues mira, mi opinión va a ser que el lunes a primera hora le van a dar un palo y la acción de Tesla, que ahora mismo, os la enseño, está ahora mismo en 705 dólares. Cuando había llegado a un pico de 716 dólares, ¿vale? Ahora está en un pico de 705, muy posiblemente, el lunes, este modelo o esta acción se vaya a los 620 y 630, sufra un correctivo relativamente importante, pero eso va a ser a primera hora. Muy posiblemente, posteriormente, muchos inversores que están esperando una corrección fuerte de las acciones de Tesla, lo que hagan sea empezar a iniciar órdenes de compra y hagan que la acción suba. ¿Hasta cuándo o hasta qué precio objetivo es mi pronóstico? No soy especialista en bolsa, esta es mi opinión, no os recomiendo que compréis acciones, no os recomiendo que compréis acciones de Tesla, hacer cada uno lo que os dé la gana, pero mi estimación es que para mediados de 2021 la acción de Tesla estará rondando los 900 dólares. ¿Y por qué digo esto? Pues por una razón muy simple, volumen de producción, que es la tercera parte de este vídeo. El volumen de producción de Tesla, como veis, en el año 2020, a pesar de que han estado un mes y medio cerrados por el tema de la pandemia en la factoría de Fremont obligados por el gobierno autonómico o regional y los problemas para entregar vehículos también derivados por la pandemia en Europa, a pesar de todo eso han conseguido casi 500.000 coches. Bueno, pues mi pronóstico es que durante los primeros seis meses del año 2021, Tesla va a entregar en esos primeros seis meses, en los dos primeros trimestres, la friolera de 500.000 coches y que muy posiblemente para el objetivo del año 2021 sea llegar a un millón de coches vendidos y entregados. ¿Cómo puede hacer eso? Con dos factores muy importantes, Gigafactoría de Shanghái y Gigafactoría de Berlín. Shanghái, por sí misma, en el momento que esté acabada su ensamblaje y su puesta a punto, va a ser capaz de producir por sí misma 800.000 vehículos y como hemos visto en los últimos días, el interés desmedido de los chinos por el Tesla Model Y y las más de 100.000 reservas en pocas horas, pues es fácil entender que vamos a tener muy posiblemente un volumen de demanda muy importante de Tesla Model 3 y Model Y, sobre todo Model Y en China. Si tenemos 800.000 vehículos de producción solo allí y con la Gigafactoría de Fremont y la de Texas más Berlín que se abrirá a mitad del año 2021, muy posiblemente el último semestre de 2021 permita a Tesla llegar a esa cifra mágica que sería los 1.000.000 de vehículos entregados, lo cual sería algo impresionante. Esta va a ser la pregunta clave que se le va a hacer a los más en redes sociales y en todas partes las próximas semanas. ¿Cuál es el objetivo para 2021? Posiblemente diga 750.000 por redondear un poco, pero muy posiblemente para mí Tesla va a llegar a un millón de vehículos entregados a pesar de que en Europa le han dado palos, a pesar de que etcétera, 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 de que el ID.3 se está vendiendo mejor, de que llega el ID.4, de que llega el Skoda Niac y que llega más competencia, pero sin duda es muy importante el volumen de producción que va a incrementarse en 2021 por parte de Tesla y que sin duda va a hacer que la acción se incremente. ¿Precio objetivo para final de 2021? No creo que supere los 1.000 dólares, pero se quedará ahí, ahí. Calculo 900 para mitad de 2021 y si va cumpliendo objetivos sobre los 1.000 dólares para final de 2021. Pero bueno, esta es mi predicción y esta es simplemente mi opinión. Recuerdo, no estoy animando a comprar acciones ni soy un experto que os esté asesorando, quede claro. Así que nada amigos, tenéis la información en el enlace del departamento de prensa y relaciones de Tesla. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y vengo con más noticias más pronto, no sé si hoy o ya, mañana. Así que estar atentos y si habéis llegado hasta aquí podéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz día. Chao, chao.